No, no, lo que me encontré fue terrorífico. Te lo muestro, pero ten cuidado, ten cuidado. Ah, Dios. Ah, no puedo creer, no puedo creer. Ah, no, no. Ok. Voy a dejar que lo veas todo lo que me encontré, pero... Ah, man. No, 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 no. Dios tienta, eh. Dios meta, eh. No, no, no. Cese con el ampósito, no reconoce neto. Los guapotas miran los. Miradito, piste a los. Me miran los. Ok. Pero, ok. Miran como le hace. Dios tiene la maleta, casi. No, no, no. No, no, no. ¿No? Loca con mi respeto. Loco con mi niña me traslaron la cena. Vesta, ¿qué? No, venta. Se nos ve. Vemente. No, no, venta. Se nos ve. Con la brava mi corpo te voy a tener. Fuck. Bien. Se puede, como sabe, nena. Tú prendiendo el suelo con la cena. Bien. Pero yo voy con asma Cuatro estirras que me siguen en el vaso y me abuelen La poli me preguntan pero yo no lo sé Y otro de la tomamos y me abrazan Pero agarra la cartera Señoras Por eso te tengo en tierra Pero lo sé si muero en mi nos pegamos como sea